Música Voy llegando de vuelta con un silencio entre los lados Ay te paro que un día me quepo a punto de estar contando Parece que es mi vida, es mi tristeza, es mi tristeza Que me falta el silencio con la cordona a mi cegar Un agua en su recuerdo, yo resolví lo que fue el pecado El yo pide y recuerdo lo que yo me lo he pasado Amarás a la vida, todas las cosas que me han quitado Quien pudiera ser mejor, que era el tiempo cruzado Una huella de fe a solos, que no salió Un agua en su recuerdo, que no salió Un agua en su recuerdo, que no salió Bate el humo de mucho, no fue la vida que se agarra Vamos, vamos mi plete, vamos mis años, no vamos a juzgar Un camino de ausencia, a estos mundos nos abre par Un agua en su recuerdo, que no salió Una huella de fe a solos, que no salió Un agua en su recuerdo, que no salió Un agua en su recuerdo, que no salió Un agua en su recuerdo, que no salió ¡Gracias!